Bueno, estamos en Pasión Vázquez. El Independiente ha avanzado a cuartos de finales. Un 15, ha derrotado a Tenas. Bueno, Rulli, partió duro hoy. Sí, la verdad sabíamos que iba a estar muy difícil. Porque siendo un equipo, defendiendo, era la única forma que podíamos pasar. ¿Cómo te sentís vos? No, la verdad me siento muy cómodo. Somos un gran grupo. No se nos están dando las cosas y esto nos va a servir mucho para agarrar confianza. ¿A quién le querés dedicar este tiempo? A la gente, a mi vieja, a mi abuela y a todos los que vinieron. Te pido un saludo para Pasión Vázquez, gracias. Un saludo para Pasión Vázquez.